Hey monos, estamos aquí en un play de un fantástico jugo llamado Frank Pronshooter Y me entré a una partida super, contigo super pro, me cago en él No, 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 no es malo No me hagas esto, hijo mío, no me hagas esto, no me hagas esto, por favor, please No, 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 no ¡Claro que no! ¡No! ¡No! ¡Me reú! ¡No! ¡No! Vale, 59 que no estoy ahí No manches, tío, es que tío es muy pro Miren, ese niño es mongolito Él ya me destruyó uno, yo con poca defensa y él pues No estoy muy motivado para ganar esta partida, tío Es que me toca contigo super pro, ¿sabes? Y dígame dónde está la pinche viste para irme No me chingue la vida Vale, uno más Sí Vale, vale, vale Uno menos Tú, 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 loco Esto no le tengo miedo porque no quitan casi nada Pero sí, que sí, que fastidia El gameplay, el gameplay No, me cago en todo en ese parguela, tío Maravillosa jugar ¿Qué está haciendo este aquí arriba, macho? ¿Qué están haciendo mis defensas aquí abajo, hacia arriba? No me estés gritando la pinche madre ¿Qué está haciendo mi defensa aquí arriba, macho? No, no, no entiendo Se me mata Me gano Es que me cago en todo, tío Me cago en la gente pro que Me cago en la gente pro, tío Me cago en la gente La gente que me toca, macho Miren, no sé qué pasó Pero con que perdí una ronda y con que voy a perder otra ronda Les digo por qué, porque otro tío Pero qué ha pasado, macho, qué ha pasado ¿Cómo? Pero qué ha pasado Hay tíos No, me la creo Hay tíos que le tocan Hay tíos que le tocan con unas cartas Me tocan con unas cartas Que yo flipo, ¿sabes? Mira, mira, ese tío Ese pirata me matan dos Dos toques y adiós ¿Dos toques y adiós? No entiendo, no entiendo Yo también lo estoy atacando Y él me está tocando No Muerto No, no, no Joder No me mataba, por supuesto Me mataba Qué basura, tío Es que es asqueroso Ah, sí tengo esto Tío, aquí Muerto Bien, miren Le destruí uno Que sea Joder, macho Como me reventó Ese tío Maravillosa Júgalo Vamos a ver Taque De vuelta Yes No, no Jet 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 O jetpack O sea La verdad Hasta me olvidó el nombre Eh, no me parece que este chico sea muy listo Me está más protegiendo que Vale Joder, macho Me está más protegiendo que atacando, ¿sabes? Mira lo malo No, no dispares No dispares Me reventó Sí, me reventó Otra vez No te creo No te creo No te creo No, no, no No, no No Muerto Bien, bien Muerto chubita Bien, bien, bien Te falta esto No, no, no Me maté No, no Me maté No, no Me maté Si está este tío aquí No, no No, no No, no No, no No, no No, no Me mató No me dejó Cambiarme en el mapa Nada Ponto Me maté Me maté Ya 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 Por aquí Me pudo recargar Vámonos 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 Y tenía buenas En ese tío Tenía buenas cartas Pero yo Mi estrategia Pura Mi estrategia Asura King Owe Mi estrategia Siempre funciona Alguna vez Otra vez Cierto Como en la anterior Partida Espero que le haya gustado El video de hoy Espero que le haya sido divertido Al principio Perdón Si me quedé Cayendo Solo que Así que Votarlo pues Simplemente con like Compartirlo con sus amigos A los que le gusta Me cago Como que abrí Que abrí Que abrí En si Que abrí En si Chavales Que abrí En el video Lo voy a ver Que vi Que abrí No se que abrí Sabes Que abrí Que abrí y ya habría algo de aquí que no sé como qué entonces le gusta fray que siempre me equivoco con braille son dos nombres casi identicos espero que les haya gustado el gameplay adiós ah